En un santuario de primates, se llevó a cabo un experimento pionero que desafió las nociones convencionales sobre la comunicación animal. Un grupo de gorilas, entre ellos un imponente macho plateado llamado Coco, fue introducido al lenguaje de señas humano. Al principio, los científicos eran escépticos sobre la capacidad de los gorilas para aprender un lenguaje tan complejo. Sin embargo, quedaron asombrados cuando Coco comenzó a comunicarse no sólo con gestos simples, sino también con estructuras gramaticales básicas. Con el tiempo, Coco desarrolló un vocabulario de cientos de palabras y mostró una comprensión sorprendente de conceptos abstractos. Más allá de simplemente repetir signos, Coco demostró una capacidad para expresar emociones, hacer preguntas y contar historias. Este hito no sólo redefinió nuestra comprensión de la inteligencia animal, sino que también planteó preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la comunicación y la empatía en el reino animal.